Guimaraes Rosa y la tercera orilla del río en el cuento de Guimaraes Rosa, a terceira margen do río, en primeras historias, estrenado en 1962, lleno de llegadas y partidas, andanzas y peregrinaciones, pero que traen consigo un diferencial. No tienen un horizonte. Encontramos la historia de un hombre que decide vivir sus días en una canoa. Narrado en primera persona por el hijo de un padre que decide abandonar a su familia y a toda la sociedad para vivir dentro de una pequeña canoa en un enorme río. Su hijo, en una mezcla absorta de encanto y confusión, lo acompañará, aunque sea de lejos, hasta el momento en que, junto al río, presencie el paso de su padre hacia la tercera orilla, la orilla que trasciende lo cotidiano y lo rutinario. Si en otros cuentos uno camina hacia algún lado, en este cuento uno navega hacia la tercera orilla, uno navega hacia la nada, hacia un horizonte indefinido que, a pesar de ser un horizonte, no es palpable, predecible y mucho menos descrito. Y no puedo olvidar el día en que la canoa estuvo lista. Ante el pedido del hijo. Papá, me llevas contigo en esa canoa tuya, el padre solo mira, pone la bendición y empuja al hijo, devolviéndolo con un gesto. Al no aceptar al hijo en su canoa, donde solo cabía una persona, el padre parece apuntar al hecho de que cada uno debe tener su propia canoa. Solo realicé el invento de quedarme en esos espacios del río, mitad y mitad, siempre dentro de la canoa, para no volver a saltar de ella, nunca más. En la relación entre padre e hijo, se establecerá un proceso que culminará en un rito de iniciación, en el momento en que el hijo, viendo ya viejo a su padre, le propone ocupar su lugar en la canoa. Y el padre asiente como diciendo que sí. El niño atraviesa un momento en el que, independientemente de su decisión, se convertirá en un patrón en su existencia. El cuento habla de una iniciación a través de la cual todo aquel que busca vivir su vida más allá de la cotidianidad, a menudo asumiendo características religiosas. Guimaraes Rosa da un tono regionalista y universal al cuento, en un estilo de prosa poética y oralidad específica, tratando grandes dilemas de la existencia humana. En el cuarto prefacio de Tutameya, Terceiras historias, 1967, libro de cuentos, última obra publicada en vida, meses antes de su muerte, Guimaraes Rosa confiesa. La tercera margen dos ríos me vino en la calle, en una inspiración rápida y repentina, tan de afuera, que instintivamente levanté las manos para atraparla, como si fuera una pelota que llega a la portería y yo era el portero. Pero, ¿qué es el tercer banco? Se puede encontrar una ribera donde dos mundos, la tierra y el agua, se conectan. Cualquier río tendrá dos orillas, una a cada lado del agua. Rosa creó un personaje que encontró una tercera orilla del río, una tercera forma de separar la tierra del río. Cuando la vida nos impide llegar a esta u otra orilla, solo podemos flotar en la tercera orilla. El río es una metáfora tradicional del tiempo que se mueve continuamente y al mismo tiempo permanece atemporal, y del cambio que también es permanencia. La acción del Padre simboliza así la necesidad humana de trascender el tiempo permaneciendo en un lugar mientras el río fluye. Los seres humanos en su forma más heroica, algunos dirían que en su forma más de mente, nunca están dispuestos a aceptar el hecho de que la vida está contenida, como el agua a ambos lados de un río que fluye. Tercer orilla del río transmite que las personas y sus vidas son fácilmente susceptibles a las acciones de los demás y la carga de adaptarse a las consecuencias de las acciones de los demás es su responsabilidad individual. El tercer borde no existe en el espacio tridimensional. Pero existe en un espacio de cinco y seis dimensiones. Esta es la extensión de la mente, es el alcance de la voluntad, es el sueño del alma, es el lugar de mí. El autor encontró la manera de que el padre existiera pero no existiera dentro de la familia. Está conectado con su familia y pesa mucho en sus mentes a pesar de que es parte de un mundo completamente diferente. Descubrió este vínculo al establecer una tercera orilla del río. Como esta es la elección de los padres, debemos respetar esa elección. Incluso si no podemos hacerlo, no tenemos derecho a resistirnos y rechazarlo. Dado que el autor tiene la característica de pensar cada palabra y la palabra verdad tiene tanta fuerza semántica, sería inviable pensar en su uso como una coincidencia. ¿Sería el tercer margen, expresión que ya no se usa en el cuerpo del texto, un viaje hacia la verdad? ¿O será el margen de conciliación entre la razón y la locura? Como dice el hijo, sin embargo, la palabra loco nunca se usa en su casa porque nadie está loco. O tal vez todos. E inspirado por la postura del padre, el hijo emprende su camino iniciático. Pero al mismo tiempo, el camino es personalizado. No se trata de caminar por las venas del mismo río o hacer las mismas cosas que hacía tu padre. Más bien, se trata de trazar tu propio camino, construir tu propia canoa, asumir tu propia existencia. El padre sigue su camino y a medida que se acerca a la tercera orilla sus apariciones serán menos constantes. Ver al padre a lo lejos, en su canoa, se vuelve cada vez menos común. Queda el recuerdo del padre. Se recuerda al padre cuando come los más deliciosos manjares o en las noches lluviosas. El recuerdo de los antepasados sucede cuando ya no están presentes. El padre se convierte en recuerdo o incluso en abstracción e imagen. Más que su presencia física, sus enseñanzas cobran vida. El hijo destaca lo que aprendió de su padre. Fue un padre quien me enseñó a hacer esto un día, el proceso en el que el hijo acompaña al padre es largo. Después de mucho tiempo acompañando a su padre, como ya le estaba señalando sus primeras canas, el hijo atraviesa un momento similar al de un rito de iniciación. El hijo se infecta con la demencia del padre. Pero yo sabía que ahora se había vuelto peludo, barbudo, de uñas largas, enfermo y flaco, ennegrecido por el sol y su pelaje, como un animal, casi desnudo, incluso con la ropa que la gente, de vez en cuando tiempo proporcionado. Un momento llamativo es cuando el hijo propone ocupar el lugar del padre en la canoa. Ven tú, y yo, ahora mismo, cuando sea, te quitaré el lugar en la canoa. El latido de un corazón acelerado muestra la importancia del momento que antes era una posibilidad y ahora se hace realidad. Para ser iniciado, el hijo necesitaba la aprobación del padre. El asentimiento del anciano padre está la aprobación. Ahora, el hijo está llamado a ocupar su lugar en la canoa, en el río y en la vida. No se trata de tomar un lugar con el padre, sino de tomar su lugar. ¿Era hora de que el hijo tomara su propio lugar en el mundo? Él me escuchó. Se puso de pie. Manejó el remo en el agua, dirigiéndose hacia allá, asintió. Y yo temblé, hondo, de repente. Porque, antes, había levantado el brazo y hecho un gesto de saludo, primero, luego de tantos años transcurridos. Y yo no podía, sintiéndose incapaz de ocupar el lugar del padre, el hijo sale transformado de la experiencia de la iniciación. El hijo será ahora un renegado, no para la familia, y menos para el padre, sino para sí mismo. Siente vergüenza por no haber logrado el éxito ante un largo proceso de iniciación. Sufrí el resfriado severo de los miedos, enfermé. Sé que nadie más supo de él. ¿Soy un hombre después de este fracaso? Soy lo que él no fue, lo que permanecerá en silencio. La canoa de madera de caoba que el padre había hecho para navegar río abajo para siempre, metafóricamente, puede verse como un ataúd. Y el momento más propicio para cambiar de lugar con el padre en la canoa, es visto como pasaje al más allá, sacrificio final y transmisión de la herencia espiritual. Sé que ya es demasiado tarde, y tengo miedo de cortarla con la vida, en los bajíos del mundo. Pero entonces, al menos, que, en el artículo de la muerte, me tomen y me depositen también una pequeña canoa de nada, en esa agua, que no se detiene, con largas orillas. Y, yo, río abajo, fuera del río, en el río, el río. El río es una metáfora tradicional del tiempo que se mueve continuamente y al mismo tiempo permanece atemporal y el cambio es una permanencia. Otro río significativo en la mitología griega es el río Estigia Coma que discurría por la región infernal y tenía características ambiguas o duales, que es también el nombre del río de la invulnerabilidad, uno de los ríos del Tártaro. Según una versión de la leyenda de Dioniso, una promesa hecha desde el Estigia es el voto más sagrado que se puede hacer. Ni siquiera a los dioses pueden romper una promesa para Estigia. La acción del padre simboliza así la necesidad humana de trascender el tiempo permaneciendo en un lugar mientras el río fluye mansamente. Como escribió Guimaraes Rosa, el río no quiere llegar, sino quedarse ancho y profundo.